Me fui a buscarla Pa' pedirle me escuchara Y por Dios me perdonara Todo lo que la ofendí Y sucedió lo que no me imaginaba Que su cuerpo de mi amada Ya sin vida lo encontraré Decepcionada se arrojó por la ventana Y una carta allí tirada Que aún mojada la palme Seguramente fue mojada con su llanto En el cual me pide tanto Que yo cuide del bebé También me dicen que no sufro en un instante Que yo vuelva con mi amante Por la que la abandoné Ahora sé lo que perdí Y me atormenta el martirio Por lo mal que procedí La he llevado hasta el suicidio Porque habemos hombres Hombres que no comprenden Lo que vale un gran amor Ahora sé lo que perdí Y me atormenta el martirio Por lo mal que procedí La he llevado hasta el suicidio 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 La he llevado hasta el suicidio